Lamentablemente en la actualidad Steven Seagal está muy alejado de las pantallas. Por si no lo sabías, está vetado de Hollywood. Y es que su nacionalidad rusa y ser íntimo amigo de Vladimir Putin desencadenaron muchas cosas que ya te contaré más adelante. Pero en verdad, en la vida real, hace esos movimientos que hemos visto tantas veces en sus películas. Y no solo eso, también entrena para la UFC y para ganar. La distancia para poder conectar. Pues sí, y esta confianza en sus capacidades lo ha llevado a retar en alguna ocasión a otros grandes peleadores y actores como Van Damme. Y se han llegado a encontrar. Pero ¿sabes qué pasó? También te lo cuento más adelante. Pero realmente, ¿cuál es la verdadera razón de su desaparición? Acompáñame a averiguarlo. Esta es la historia de Steven Seagal. Pero vamos por el principio. Steven Seagal nació en Michigan, Estados Unidos. Desde muy joven se enamoró de las artes marciales. Y no pasó mucho tiempo para que iniciara su entrenamiento en una de las ramas del karate. Pero eso no fue suficiente. El actor deseaba un acercamiento más espiritual. Y así fue como conoció el akido. Un arte marcial basado en el bloqueo de las articulaciones y la redirección del impulso. Gracias a su hambre de querer seguir aprendiendo más sobre el akido. El actor hizo un par de viajes hacia Japón para instruirse con otros maestros del arte marcial. Es en uno de los seminarios a los que asistió que conoció a la que sería su primera esposa, Miyako Fujitani. Quien al igual que él, también era cinturón negro en el akido. Estos al poco tiempo se convertirían en padres. Y como si todo hubiese estado escrito, el padre de Miyako tenía un dojo. Y cuando este se retiró, le cedió a Seagal el cargo. ¿Y por qué no a su hija? Pues en aquel entonces no se veía bien que una mujer estuviera al mando de este espacio. Es así que Steven Seagal se convirtió en el primer extranjero en enseñar a Akido en un dojo japonés. El actor regresó a los Estados Unidos para enseñar a Akido a nuevos estudiantes abriendo dos academias. Una en Hollywood y otra en Nuevo México. Alejándose por completo de su familia, por lo que se volvió una persona no grata en su antiguo dojo. Pero esto no le afectó al actor. Estaba triunfando como sensei y tenía algunas apariciones en televisión mostrando su habilidad en artes marciales. El nombre de Steven Seagal se comenzaba a hacer conocido. Pues también era coreógrafo de las escenas de pelea en películas. Y figuras del entretenimiento que se sumaron como estudiantes a sus clases de Akido. Entre ellos Michael Ovitz. ¿Quién es Michael dirás tú? Pues seguro su nombre no te suena tan familiar. Pero durante los años 80 y 90. Era uno de los agentes de talentos más importantes en Hollywood. Con el porte, el arte marcial y el físico de Steven Seagal. Michael Ovitz vio claramente el potencial de este. Y no tardó mucho tiempo en llamarlo para grabar su primera película en 1988. Llamada Above the Love. Con la que saltó a la fama. Y se convirtió en uno de los actores preferidos del cine de acción. Steven Seagal ganó gran popularidad y actuó en otras películas más como Difícil de Matar, Señalado por la Muerte, Buscando Justicia y Alerta Máxima, siendo todo un éxito en taquilla. Con la atención y reflectores sobre él, rápidamente la fama se le subió a la cabeza a Steven Seagal a tal punto de considerarse como el único experto en artes marciales de la industria cinematográfica. Y es que solo hay que ver unas entrevistas del pasado para saber que el actor es un tipo con demasiada autoestima y un ego desmesurado, agarrándosela con otros grandes del género como Van Damme, a quien ha minimizado en más de una oportunidad. Esta actitud de superioridad con Van Damme casi llega a los golpes en una fiesta organizada por nada más y nada menos que Sylvester Stallone. Los comentarios de Steven Seagal hicieron que Van Damme llegara a su límite y lo retara. ¿Y qué crees que pasó? Pues Seagal puso excusas y se fue a un club nocturno, pero este desapareció. Pero eso no es todo sobre Steven Seagal. También ha tenido problemas en los seres de grabación por decir cosas como lo que yo digo es ley, lo que hizo reír a uno de los actores. Seagal no vio mejor forma para callarlo que practicar en él una de las técnicas de Aquido. Sin embargo, hubo una persona que no toleró más el ego de Steven Seagal y le había dado una paliza. Según cuenta la leyenda, Jen Levelle, el icónico artista marcial y luchador profesional, se cansó que el actor se jactara de sus habilidades y dijera que no podría vencerlo ni aunque quisiera. Pero Jen Levelle no lo aguantó más y lo dejó inconsciente, aunque Steven Seagal siempre lo ha negado. Con sus vínculos con la mafia se ha hablado mucho y es que en realidad superó a la ficción de sus películas. Según confirmó un artículo publicado por el New York Times, el artista marcial y su productor Julius R. Naso se vieron envueltos en líos cuando Seagal le debía medio millón de dólares. Pero las cosas no salieron del todo bien, por lo que el productor le pidió a uno de los jefes de la mafia, llamado Anthony Cichón, que le diera un susto al artista marcial. El actor se asustó tanto que terminó dando medio millón de dólares. Otras declaraciones que acabarían con la reputación de Seagal serían las acusaciones de acoso por parte de actrices con las que trabajó o con las que casi llega a trabajar en una película. El actor era quien a veces hacía de director de casting e intentó que más de una de las mujeres que iban a audicionar se desnudaran frente a él. La edad tampoco era un problema para el maestro de artes marciales y así lo comentó la reconocida actriz Katherine Hale. Pues recordemos que ella trabajó con Steven Seagal para Alerta Máxima Número 2. En ese entonces, ella solo tenía 16 años. ¿Y qué dijo Steven Seagal sobre estas acusaciones? Cuando la gente hace acusaciones a menudo mienten, quieren acabar con alguien, vengarse de alguien, quieren fama, quieren dinero y no solo mujeres, también hombres. Pero eso no sería todo, ya que el actor y una periodista pasaron un incómodo momento cuando esta le preguntó cómo lidiaba con estas fuertes acusaciones. Steven Seagal no vio mejor manera que no responder a la pregunta y retirarse antes de que la comunicadora terminara de hablar. Steven Seagal es una caja de sorpresas. Además de ser un gran artista marcial, también es músico y ha podido lanzar hasta dos discos. Otra cosa a comentar es su figura y su peso. A lo largo de los años ha sido evidente el gran cambio físico de Steven Seagal, ya que no luce con la figura delgada con la cual la conocimos en las películas, sino con una gran panza. Pero ¿cómo si hasta el día de hoy el americano continúa enseñando a Kido? ¿Eso no debería mantenerla en forma o es que come mucho? Bueno, el motivo de su notable cambio físico tiene que ver con su religión. Para nadie es un secreto que Steven Seagal tuvo una transición espiritual al budismo tibetano, religión que lo ha considerado como un tulku. Es decir, un hombre que ha sido reencarnado y consciente de ello, por lo que el actor sería un monje budista del siglo XVII. Y ojo, esto no es broma. Por lo tanto, la transformación física estaría más que justificada. Además de haber hecho numerosas películas, Steven Seagal también probó suerte en la pantalla chica y estrenó su reality show en el año 2011 llamado Steven Seagal, Hombre de Ley, donde este recordaba sus días como policía. Porque sí, Steven Seagal ha dicho que ha sido policía antes de llegar a Hollywood, aunque no hay ninguna foto o documento que lo verifique. Steven Seagal acompaña a un grupo de policías para atrapar a delincuentes, y más en las calles de Luisiana. Pero este show rápidamente llegó a su fin cuando nuevamente el artista marcial fue denunciado junto a su equipo por daños y prejuicios al haber entrado con el SWAT a una granja que supuestamente criaba pollos con el objetivo de hacer peleas de gallos. Con el reality show cancelado, el actor continuó enseñando a Kido en todo el mundo a tal punto de considerarse como uno de los más grandes maestros de este arte marcial, aunque cada uno tiene su opinión sobre ello. De la misma manera, también ha sido uno de los entrenadores para algunos luchadores de la UFC. Por otra parte, el nombre de Steven Seagal también ha sonado en la política, dado que en el año 2016 obtuvo la ciudadanía rusa y dos años después, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso lo nombró representante de las relaciones culturales entre Estados Unidos y Rusia en cuestiones humanitarias, además de mantener una amistad con el presidente Vladimir Putin. Y por si fuera poco, también fue con una delegación rusa a Venezuela y le regaló al presidente Nicolás Maduro una espada samurái. Desde hace algunos años no vemos a Steven Seagal en una película con éxito en taquilla y tampoco asistiendo a alfombras rojas o eventos, y el actor culpa de ello al FBI. Sí, tal como lo oyes, para Steven Seagal la razón de su declive tendría que ver con todos los artículos publicados en los que señalaban que era socio de la mafia, como te lo comentamos anteriormente. El artista marcial dijo, Las acusaciones falsas del FBI alentaron miles de artículos diciendo que yo atemorizo a periodistas y soy socio de la mafia. Por lo que nos sorprende que Steven Seagal ahora se muestre como un resentido con Hollywood. Pero por cualquiera que haya sido el motivo de su caída en la industria cinematográfica, Steven Seagal será permanentemente uno de los más grandes maestros de artes marciales que tuvo Hollywood. Espero que te haya gustado esta nota en Cinemanía al igual que a mí. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.